Oración por la salud de un ser querido. La oración por un ser querido enfermo te ayudará a conectarte con el Señor, expresarle tu amor y preocupación por la salud de esta persona, llénate de tranquilidad y confianza, y déjale en sus manos lo que tú no puedes manejar. Amado Señor Jesús, en la época en que viniste al mundo, no podías dejar de ayudar a la gente enferma que te pedía sanación. Ante la mirada incrédula y juzgadora de muchas personas, tú cumplías con la misión de tu Padre trayendo amor, salud y esperanza a todos los seres. Estuviste siempre por encima de todos los enemigos que querían callarte y alejarte, sembrando solo amor y abriendo los ojos de la humanidad ante el poder del Espíritu Santo en ti. Ahora desde el cielo sigues cuidando de tu rebaño, velando por nosotros tus ovejas. Amado Jesús, por el amor que tú nos profesas con tanta fidelidad, me acerco a ti para rogarte por la salud de... Aquí dices el nombre de la persona que quieras ayudar a sanar. Precioso Señor, aunque él, ella, no te pueda ver, te pido que la cargues en tus brazos, que lo toques, la toques y lo mires con piedad. Tu presencia, aunque sea por un instante, es suficiente para sanar enfermos y resucitar muertos, como lo hiciste cuando estabas en la tierra. Confío en ti, Señor, la sanación de... Vuelves a decir el nombre de la persona. Ante tu poder no importan los diagnósticos ni pronósticos. Tú todo lo haces nuevo. Tú todo lo purificas. No hay enfermedad que se resista a tu voluntad, ni cuerpo humano que pueda actuar por fuera de tu mandato. El universo entero se rinde ante la grandeza de tu ser, que aunque hemos sido testigos de ella, aún seguimos dudando y menospreciándolo. Te pido, Señor, que sientas de nuevo la vida a renacer en todo su cuerpo. Aquí dices el nombre de la persona. Ahora con más ganas de cuidarse y disfrutar cada día como si fuera el primero. Señor, tú conoces la causa de su enfermedad y el propósito de ella. Te pido que la lo ayudes a comprender ese propósito y acercarse más a ti a partir de su sanación. Jesús, tú conoces también sus errores y lo que estás sufriendo. Conoces sus debilidades y fortalezas, su vida y sus mayores aciertos. Te pido que la limpies de su cuerpo y su alma todo lo malo, todo lo que ya no debe de estar más ahí, para que se pueda sanar, para que se pueda fortalecer y caminar lleno, llena de vitalidad nuevamente, para su bien y el de su familia y el de todas las personas que lo la amamos. Amén. Bueno, esta es la oración de la salud por un ser querido enfermo. Espero que te guste, le des like, te suscribas. Nos escuchamos en otro audio. Muchas gracias.